No estamos locos que sabemos lo que queremos, vive la vida igual que si fuera un sueño pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo y buscaré, oye pero buscaré. No estamos locos que sabemos lo que queremos, vive la vida igual que si fuera un sueño pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo y buscaré. Me asomo la ventana, eres la chica de ayer, jugando con las flores en mi jardín, demasiado tarde para comprender. Chica vete a tu casa, no podemos jugar, la luz de la mañana entra en la habitación, tus cabellos dorados parecen el sol. Luego por la noche al venta a escuchar, canciones que consiguen que te pueda amar. ¡Gracias! ¡Gracias! Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer, demasiado tarde para comprender. Mi cabeza da vueltas persiguiéndote. Mi cabeza da vueltas persiguiéndote. De un tiempo perdido, esta parte de esta noche ha venido, un recuerdo encontrado, para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, esta parte ha venido esta noche, otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. ¡Gracias! Y si el viento me da vueltas persiguiéndote. Devuelve a tus orillas, serenamente, será dormido, serenamente, será dormido. De un tiempo lejano, a esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido. De un tiempo olvidado, ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas. ¿Para qué contar el tiempo que hemos quedado? ¿Para qué contar el tiempo que se ha ido? Si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto, mitad dormido, mitad abierto, mitad dormido. Solo sé que no sé nada de tu vida, solo me colgué una vez en el pasado. Presente mis credenciales a tu risa, y me clavaste una lanza en el costado. Creo que no te dejé jugar con fuego, solo nos dijimos cosas al orión. Y si un día te encontraré una mañana, será posible, será dormido. Será posible, será dormido. Y si un día te encontraré una mañana, será posible, será dormido. Será posible, será dormido. Te echo de menos cuando te escapas de entre mis sueños. Cuando te escurres por el borde de mis dedos. Cuando me asusto, me acobardo, cuando sufro. Cuando estoy sola y se me antoja todo zurdo. Te echo de menos cuando te escribo y me siento en varios tiempos. Cuando la noche mata el sol, te echo de menos, te echo de menos. Cuando tú estás, nada en la vida me llena más. Cuánto tú estás, nada en la vida me llena más. Nada en la vida me llena más. Nada en la vida me llena más. Cuando te escribo y me siento en varios tiempos. Cuando la noche mata el sol, te echo de menos, te echo de menos. Cuando tú estás, nada en la vida me llena más. Nada en la vida me llena más. Nada en la vida me llena más. Cuando tú estás, nada en la vida me llena más. Nada en la vida me llena más. Cuando tú estás, nada en la vida me llena más. Nada en la vida me llena más. Nada en la vida me llena más. Yo de menos. Me llena más. No hay mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!